Telepacífico Canal Regional Oficial del Suramericano Sub-20, que se va a desarrollar a partir de este 19 y hasta el 12 de febrero en Cali, su primera fase, y en Bogotá, la recta final. El Pascual Guerrero y el Estadio del Deportivo Cali serán los escenarios donde se desarrolle este magno evento con el que arranca el año. Maleja Urriago, hola, buen día, ¿qué tal? ¿En qué condiciones está el Pascual Guerrero y el Estadio del Cali? Hola, cordial saludo. Los principales estadios de la región se engalanan para acoger el certamen que reúne a las jóvenes promesas de las selecciones de toda Sudamérica. A remodelación fue sometido el Estadio del Deportivo Cali. Principalmente se han intervenido lo que es el camerino número 2 y el número 4, que vienen haciendo como los auxiliares. Adicionalmente también hay una zona de entrenamiento, digamos que es atrás bambalinas, que también se han hecho unas modificaciones bien importantes. Se estima que al Coloso de Rosso llegarían más de 12.000 espectadores. Se habilitaron las tribunas de occidental y oriental, las partes centrales, que es la silletería numerada, lo cual nos da una capacidad de 12.000 espectadores. Pues más el tema de las suites, que también están habilitados, lo cual también esperamos tengan una afluencia bien importante. El San Fernandino también contará con algunas tribunas habilitadas y ya se adelantaron sus adecuaciones. Están habilitados occidental, oriental y está habilitado sur para la venta y la adquisición de la boleta y el abono. La primera fase del certamen iniciará el próximo 19 de enero y tendrá lugar en Cali hasta el 28 de enero. En Bogotá se jugará la fase final en los estadios del Campín y el Metropolitano de Techo. La boletería ya está disponible y puede ser adquirida a través de la página que aparece en nuestra pantalla. Informo para Telepacífico Noticias, Maleja Urriano.